Música Antonio Velacruz es nuestro invitado en esta parte del programa estamos hablando de la reunión que debería estarse produciendo este miércoles entre el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken y el canciller de la Unión Europea Joseph Borrell Venezuela está en la agenda, el tema electoral está en la agenda y luego de este análisis le dejaba yo una pregunta a Antonio que tiene que ver con el tema de la tan ansiada unidad por parte de la oposición a pesar de que todo está conduciendo, a pesar de que Blinken dijo de manera clara y contundente que dejaran de contar con una intervención por la fuerza, una intervención militar, una intervención armada continúan algunas fracturas en el modus operandi de la oposición ¿Cómo hacer? ¿Tú crees que de esta reunión en la que se podrían poner de acuerdo Estados Unidos y Europa saldría el punto que pondría de acuerdo a todos los factores de la oposición venezolana? Si es una, recordemos que otro de los argumentos que dio la nueva administración es que las acciones de Estados Unidos van a ser multilateral y van a ser con la comunidad internacional entonces ellos van a buscar un frente común para poder actuar si esa es la decisión que toma Estados Unidos conjuntamente con la Unión Europea la oposición tiene que alinearse porque el respaldo a Estados Unidos es lo que le ha asegurado seguir con la propuesta que tiene hoy en día de otra manera la oposición estaría desinflada sobre todo el gobierno interino entonces yo creo que aquí, si llegan a ese acuerdo conjuntamente con José Borrell la oposición se alinearía en este proceso ¿Por qué? Cuando me dejabas en el aire ¿Qué parte de la oposición? Por ejemplo, sabemos que los que iban a participar en las elecciones parlamentarias son los que también, de la oposición, son los que también quieren participar en una elección regional y de alcaldes En ese sentido tenemos entonces ¿Quiénes? Enrique Capriles Randoski en Primera Justicia y el grupo Oscarís, como lo señalaste dentro, ya no está en Nuevo Tiempo, pero también quiere Stanley González quiere participar dentro de ese proceso de las regionales Acción Democrática ya está actuando y está buscando cómo participar Manuel Rosales ha estado mirando la señal de Estados Unidos en ese sentido él mira la señal que le tienen de aquí a Estados Unidos aunque quiere participar Entonces, por eso te dije que ese puede ser el argumento que utilizaría Borrell con Antonio... Te voy a interrumpir en ese punto Entonces se queda Juan Guaidó solo con Voluntad Popular viendo qué hace o terminar haciendo lo que haga la mayoría sabiendo que incluso dentro de Voluntad Popular no hay un secreto para nadie que hay sectores que pareciera no estar muy de acuerdo con la política del gobierno interino o desde el gobierno interino hay quien chismea que hasta se sabotean entre ellos Sí, ahí quedaría de alguna manera el gobierno interino le tocaría asumir en ese momento el salir un paso adelante para no quedarse afuera yo creo que si ese es el acuerdo en este momento no están en esa posición de ir a las regionales son los que no están Perdón, perdón porque ayer pusieron sobre mi escritorio un tema que simple y llanamente no quiero restar la credibilidad pero lo quiero compartir contigo ¿Tú crees que lo que tanto hemos dicho cambiar de caballo a mitad de la carrera pudiera producirse en dos platos que ya no sea Juan Guaidó el interlocutor que la comunidad internacional reconoce? Para Estados Unidos le cuesta mucho por toda la arquitectura que tiene o sea cambiar a Estados Unidos le cuesta muchísimo porque está todo estructurado y todo su soporte está sobre el gobierno interino y reconocen que en esa figura está Juan Guaidó lo que destruirían a Juan Guaidó perderían el apoyo de Estados Unidos eso sí, Estados Unidos ha dicho claro y eso lo he escuchado aquí de gente del Departamento de Estado si Juan Guaidó pierde vigencia es porque los venezolanos las fuerzas políticas venezolanas se la quitan y por lo tanto nosotros nos retiraríamos del escenario y dejaríamos el juego hasta ahí o sea más que cambiar de caballo el juego se acabaría ahí o sea más que cambiar de caballo me retiro de la carrera eso es una buena y dejo esos caballos solos y jinete me retiro de la carrera correcto y dejaría eso en manos de los venezolanos porque no vamos a quedarnos y eso es a lo que Nicolás Maduro hacía así mira, se frota las manos esa es la que apuesta Nicolás Maduro como ha venido apostando con lo del gasoil que no le termina de salir aquí es un tema que no pudimos tocar pero el talante autoritario de nuestra productora se pone de manifiesto y a pesar de que fue muy afectuosa contigo en el saludo me dice tienes que cortarlo ya así que te envío un gran abrazo y mi agradecimiento por haber participado en el programa yo creo que todavía nos queda tela por cortar Antonio un placer Carlos, siempre contigo un gran abrazo amigos, Antonio de la Cruz analista político, director de Interamerican Trend además de sus profundos conocimientos en materia económica y petrolera y usted tiene que enviar una cajita a Venezuela o usted tiene que enviar una cajota a Venezuela usted tiene que enviar una carguita a Venezuela o quiere enviar su carga a Venezuela no importa el tamaño de su carga para nosotros sigue siendo importante y quienes somos nosotros Aguacate Express Logistics sabemos que su tiempo es oro y por eso para su comodidad ya tenemos representantes en importantes ciudades aquí, aquí en el sur de la Florida tenemos en el condado Miami-Dade y tenemos en el condado Brown en la Florida central en la ciudad de Orlando y algunas ciudades vecinas pero también en Nueva York en New Jersey en Boston y en Filadelfia usted entre en nuestro sitio en internet aguacatexpress.com y allí va a conseguir donde están esos representantes esas oficinas receptoras porque desde una medicina hasta una carga pesada usted la puede enviar con nosotros que le garantizamos seguridad seriedad y sobre todo puntualidad a la hora de su envío Aguacate Express líderes en envíos aéreos y marítimos venga a nuestro local si usted está aquí en el sur de la Florida y déjenos su carga que nosotros nos encargamos del resto le damos a usted la herramienta para que usted pueda enterarse de cuál es todo el procedimiento hasta que llegó allá a Venezuela envíe más y pague menos con Aguacate Express Chau!